¿Cuánto mide el colombiano Eduard Niño Hernández, nombrado en 2010 por los récord Guinness como el hombre más bajo del mundo? El colombiano Eduard Niño Hernández, que no era niño, es solo un hombre apellido, niño, pero de hecho era un adulto, porque fue medido a los 24 años, fue medido como el hombre más bajo del mundo. Es colombiano, esto sucedió en el 2010. ¿Cuánto midió? El récord anterior lo poseía un mongol en su momento. Él hizo pareja con otro mongol, que era el más alto del mundo. Los midieron juntos y pues esto dio un resultado. Y no es que, no digo que fueron pareja, ¿no? Quiero decir, los midieron en pareja. Igual y de pronto fueron pareja, ¿no? En realidad no sabemos tampoco cuál es el rollo ahí, ¿no? Igual tampoco nos importa. El punto es que los midieron para el récord Guinness. Y eso no tiene nada que ver con la pregunta, así que yo de ti no me escucho hablar, Dumar, sino que me concentro en el papel. Muy bien, ¿cómo vas? Tú ya estás, ¿verdad? Olmos, ya está. ¿Dumar está? ¡Excelente! ¡Respuestas arriba! ¡Uy! Mínima diferencia, señoras y señores. Olmos dice un metro diez centímetros. Y Dumar dice uno punto cinco metros. Es decir, un metro y medio. La respuesta correcta es... ¡70 centímetros! El ganador es Olmos. ¿Tú pusiste un metro y medio? Un metro punto cinco es un metro y medio. Dumar, sí, creo que aquí tenemos gente de metro y medio. Papi, llóralo. Ah, pero uno y medio sería uno, uno coma dos, ¿no? No, uno coma cero, sí. Llóralo, papi, llóralo. ¿Qué pensaste que habías escrito? Un metro cinco centímetros. Faltó un cero. Debería poner hashtag. Pensé que uno y medio era esto. Pensé que esto era uno y medio. Ahí dice exacto. Uno y medio, pensé que era eso. Entonces, por eso, uno punto cinco. ¿Uno punto cinco es uno y medio? Dumar. ¿Metro y medio es lo que quisiste poner? Llóralo. Felicitaciones, Olmos. Lo siento, Dumar. Pensé que... Por lógica matemática. Parche. ¿Qué dijiste, coroné? Parche, yo me dije. En un examen de matemática. Gregoria, seguramente vas a querer haber estado en el podio en esta pregunta, pero aguantarse las ganas, así es la vida. Cuando Katherine Ibargüen ganó su medalla de oro en Río de Janeiro en 2016, ¿qué distancia saltó? ¿Ella es triple salto o el último salto de la mente? Salto largo, ¿eres de aquí hasta allá? Salto largo. ¿Qué hacen? Brinco, 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 brinco. Y el último es el que vale. No, Daniel, esos más largos. Dale, salta, salta. Anarquía absoluta. Se toma la arena. Robert, ¿cuántos segundos más, Robert? ¿Cuántos segundos más? Demasiados. Como 40. Pero luego de tu pasarela no puedo negársela a Ricardo. Así que que regrese. Cuatro segundos y respuesta arriba. No, ya te me quedas ahí. Muy bien, atletas. Se acabaron los segundos definitivamente. La ronda más larga hasta ahora. Así que van a elevar la respuesta en 3, 2, 1, arriba. Ricardo dice que dice 30. Tú dices 15, 8. Un momento. Ay, ay, ay. La respuesta correcta es... 15.17 metros. El ganador es Ricardo. Daniel Tirado ha sido eliminado. Ricardo se mantiene en la competencia. Y a mí se me fundieron las pocas neuronas que me quedaban sacando esa cuenta. Ay, ay, ay.